La selección argentina comenzó con el pie derecho su sueño mundialista, derrotó por 2 a 1 a Bosnia con un gol de Messi y los hinchas no paran de festejar. ¡Golzaga! ¡En la barra! ¡Y los venga! ¡No te venga! ¡No te venga! ¡A la guerra! ¡A la guerra! ¿Molestó que vengan a alentar a Bosnia? Es fútbol, es fútbol eso. Algo cierto, empezaron a cantar, vamos Neymar, nosotros vamos Messi y Messi metió el gol. Ahí le respondimos con el fútbol. Así decide qué se siente, tenés de casa a tu papá, te juro que aunque pasen los años, nunca lo vamos a olvidar. ¡Vamos a Argentina todavía! Uno iba a tener Messi, uno iba a tener, yo le dije, uno iba a tener y la tuvo. ¡Vamos a Messi! ¡Buena! ¡Argentina! 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 ¡Argentina, carajo! ¿Cómo viste a la selección? El primer tiempo no me gustó para nada, porque Isabela fue muy ofensivo. Hay que ir a ganar. ¿Cómo le callamos la boca? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos todavía! ¿Se tranquiliza que Messi convierta en el primer partido? ¡Sí! ¡Se tranquiliza! ¡Bien, bien, bien! Es normal que Messi convierta, muchachos, no nos asombremos, no nos asombremos. ¡Caminando a la final! ¡Caminando a la final! ¡Vamos, campeón! ¡Se quieren matar! ¡Se iban los brasileros antes! ¡Se iban los brasileros antes! ¡Brasil, tenés miedo! ¡Miedo, Brasil! ¡Brasil, miedo! ¿Y? ¿Te gustó el partido? ¡Sí! ¿Quién te gustó cómo jugó? A Messi. ¿Hizo un gol? ¿Lo gritaste? ¡Sí! Vamos a llegar a la final con Brasil y vamos a salir campeones, vamos a ser el argentinazo. ¡Messi, viejo mamá! ¡Vamos, Argentina! ¡Qué arco! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Messi! ¡En convención! ¡En convención! ¡Messi! ¡Argentina! 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 ¡Pero cómo va a adorar en la final! ¡Brasil o no! Y ahora la final Argentina-Brasil, la dicha ahora por Bosnia, pero tiene la final Argentina-Brasil, la van a tener. Por lo menos ganamos, por lo menos hizo un gol el PIB, ¿entí? Porque ya, porque ya un gol el PIB ya está, vamos a ser campeones ahora. Cuando lo puteaban a Messi ahí, puso todo lo que tenía por eso, ¡un golazo! ¡Un golazo!